Ya, no me toquen más, nada más, nada más No me toquen ni canten nada más, no, no, nada, nada Cantos de liberación No, 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 no Fue un lapso, fue un espíritu que me vino, me vino un espíritu Algo, algo me vino Cantos de liberación Solo de mejor Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya Al sonar del jubileo Liberación Son los que me rodearán Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya Son los que me rodearán Cantos de liberación Cantos de liberación Son los que me rodearán Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya El triste tiene vino El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado Tu libertad El cansado tiene fuerza El enfermo sanidad El pecado se abre ya El tiempo se abre ya Mi limpio queda ya Liberación 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 Que le canta al Señor Liberación 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 Jubileo 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 Cantos de liberación Cantos de liberación Son los que me rodearán Son los que me rodearán Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al sonar del jubileo Las cadenas se abre ya El triste tiene vino El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado Su libertad El cansado tiene fuerza El enfermo sanidad El pecado se abre ya Mi limpio queda ya Generación Generación Que le canta al Señor Liberación 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 Jubileo 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 Valencia jubileo las cadenas de abuelos. Cantos de liberación son los que me rodearán al chupar del jubileo las cadenas de abuelos. El triste tiene el ritmo, el ansioso tiene el paz. Hoy ha llegado tu libertad. El cansado tiene fuerza, el enfermo saldrá. El pecador se arrepiente y el niño queda ya. Apóstol, solo falta algo para que terminemos de cantar así. Agarra un tu hermano que tienes a la paz. ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar? ¡Me puedo bajar! ¿Cuánto dicen el hombre? Agárrate de tu hermano y abrázalo. Generación, generación, que le canta al Señor Liberación, liberación, jubilero ¿Ya te lo aprendiste? Dile que tienes a la mar, ya te lo aprendiste Dile El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente, busca a tu hermano Generación, generación, que le canta al Señor Liberación, liberación Liberación, liberación Liberación, liberación, que le canta al Señor ¡Gracias! Amén ¿Cuánto dicen Gloria? Amén